Hola a todos amigos, sean todos bienvenidos nuevamente al canal Hoy vamos a resolver una duda que muchos tienen ¿Cómo descargar Valorant en Xbox Series X o S? Prepárense porque les tengo noticias Comencemos 1. La realidad de Valorant en Xbox Lo primero que debemos aclarar es que Valorant actualmente no está disponible para descargar en Xbox Series X o S Riot Games, los desarrolladores de Valorant han confirmado que el juego está diseñado principalmente para PC y que no tienen planes inmediatos para llevarlo a las consolas de Xbox 2. Posibles soluciones alternativas Aunque no podemos descargar Valorant directamente en Xbox existen algunas alternativas que podemos explorar Una de ellas es Cloud Gaming Algunas plataformas de Cloud Gaming permiten jugar a Valorant en dispositivos como Xbox Investiga opciones como Xbox Cloud Gaming o GeForce Now Otra de ellas es los emuladores no recomendados Algunos usuarios intentan emular Valorant en Xbox pero esto no es oficial y pueden presentar problemas de rendimiento y compatibilidad Por último, mantenerse informado La mejor opción es estar atento a las noticias y anuncios oficiales de Riot Games Es posible que en futuro cambien sus planes y permitan jugar Valorant directamente en Xbox Consejos adicionales Mientras tanto, puedes disfrutar de otros juegos similares disponibles en Xbox Game Pass o en la tienda de Microsoft También puedes unirte a la comunidad de Valorant y expresar tu deseo de que el juego llegue a Xbox Tu voz cuenta Como vimos, desafortunadamente no podemos descargar Valorant directamente en Xbox Series X o S En este momento, sin embargo, te mantendremos informado sobre cualquier novedad No te desanimes y sigue disfrutando de tus juegos favoritos Si te gustó este video, no olvides darle like suscribirte y compartirlo con tus amigos Hasta la próxima